Esta es la cumbia bonita Es la cumbia bonita, vamos todos a bailar Bailen la cumbia bonita Vengan todos a bailar Un pasito pa delante, un pasito para atras De ladito, de ladito, media vuelta, para atras Un pasito pa' delante, un pasito para atrás Deladito, deladito, media vuelta para acá Y este es el sabor salvaje Esta es la cumbia bonita, vamos todos a bailar Bailen la cumbia bonita, vengan todos a copar Esta es la cumbia bonita, vamos todos a bailar Bailen la cumbia bonita, vengan todos a copar Un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás Un pasito pa' delante, un pasito para atrás Un pasito pa' delante, un pasito para atrás Un pasito pa' delante, un pasito para atrás Un pasito pa' delante, un pasito pa' delante, un pasito para atrás Un pasito pa' delante, un pasito pa' delante, un pasito para atrás